Me parecía que una manera de promover, diríamos, que evitar que haya tantas pérdidas es usando el collarcito con la identificación. Entonces, el que cumpla con esta obligación moral que tendríamos que tener todos al ser responsables de nuestras mascotas, lo queríamos premiar en cierta manera eligiendo a la reina y al rey, ya que estamos en primavera, pero va más allá de eso también, porque también estamos necesitando recaudar fondos para poder terminar con el quirófano. El centro de castraciones realmente está allá, estamos en la etapa del revoque, gracias al subsidio que recibimos hace poquito, que ya también fue rendido, con esta pequeña inscripción de 100 pesos, queremos ver de recaudar fondos justamente para poder cubrir esos gastos y a ver si ya para la inauguración, para el cumpleaños del hogar, que ahora el 4 de octubre, ver la posibilidad justamente de inaugurar el centro de castraciones. Entonces, también queremos premiar a la persona, a la familia que tiene su mascota en forma responsable, con el carnet de vacunas, con la castración. O sea, el dueño que constate que el perrito fue castrado, tiene las vacunas al día, va a disfrutar, tanto el que gana, o sea, el que sea para una hembrita, para un machito, va a disfrutar de todo un día, diríamos, y noche en una hostería de Humahuaca. Así que son lindos premios que gracias a Dios nos ayudan a incentivar a la gente, va a haber dama de honor, mi simpatía, mi sonrisito, sonrisita, mi diva, mi vivo. Y después vamos a elegir también al San Roquito, a la Miss San Roquito y Miss San Roquita adoptada.